¿Cuáles son los casos confirmados de un paciente que viene desde Dubái? Sí, en Córdoba recientemente se han detectado cuatro casos confirmados de un paciente que tenía trazabilidad. En realidad es un paciente que viene desde Dubái. Él y otra persona son los que dan positivos. Como vienen de una zona donde ya estaba circulando la variante Omicron, se los decide estudiar para ver qué tipo de variante es en la que estos pacientes están en ida. Se confirma que es Omicron, se estudia sus contactos estrechos. De ellos ya hay dos que son positivos, ahí se suman los cuatro que tenemos detectados en la provincia de Córdoba. Y hay un grupo de pacientes aislados que han sido contactos estrechos, que se los va a estar estudiando en los próximos días. Evidentemente esta variante que se detectó por primera vez en África ya se ha diseminado por todo el mundo. Si bien hoy sigue siendo la variante Delta la que predomina, se estima que por la alta transmisibilidad que tiene Omicron puede ser la variante que empiece a ser la dominante en el mundo. Bien. Lo que se ha relatado hasta el momento es que en un principio, cumpliendo los protocolos, esta persona que venía de viaje, daba negativo en sus, digamos, en sus test. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio a nivel, digamos, de tu profesión que nos puedas explicar para que todos entendamos? Sí, el paciente cuando entra a la provincia de Córdoba se le hace un test de antígeno, un test rápido, que da negativo. El problema es que a los dos días empieza a hacer algún tipo de sintomatología, ahí se lo vuelve a testear y es cuando parece que es positivo. ¿Qué puede haber pasado? Lo que ya hemos explicado muchas veces con el tema del tiempo de incubación que tienen estos virus. Probablemente el paciente se infectó en los últimos días de su viaje y cuando llega a la Argentina todavía estaba en el tiempo en el que el virus no es detectable porque está dentro de lo que es el periodo de incubación, pero cuando ya pasaron ese tiempo mínimo del periodo de incubación aparece con síntomas y lo que es lógico que ahí sí pueda dar positivo a pesar de haber tenido un negativo previamente. Esto, vuelvo a decir, lo intentamos explicar muchas veces porque a veces la gente no logra comprender, pero ¿cómo? Si vino y tenía un test negativo, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó en ese momento? No pasó nada de ningún error de ningún tipo. O sea, es los tiempos biológicos de estos virus en los que en la primera etapa después de la infección no son detectables. Después de algunos días, 4, 5, 6, 7, hasta 14 días, se pueden llegar a positivizar. Bien. ¿Para conocer el comportamiento de esta variante en el organismo de la persona de Córdoba, ¿tiene alguna diferencia con respecto a lo que puede llegar a pasar en África? No, no. En principio, los síntomas hasta el momento de los pacientes diagnosticados acá, hay un paciente con sintomatología leve y los otros son asintomáticos. Y es lo que también se está viendo en el resto del mundo. Es una variante que si bien todavía no se puede asegurar en cuanto a la letalidad o a la gravedad que tiene, sí se está viendo que cursa principalmente con síntomas leves. Entonces, generalmente los pacientes son afebriles, o sea, muchas veces no presentan fiebre. No hay casos todavía detectados en que Omicron produzca, por ejemplo, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Sí, el mucho dolor muscular, la fatiga, los dolores articulares, esos están siendo los síntomas predominantes, en algunos casos tos seca, como síntomas predominantes. Después, se sabe que sí pueden dar fiebre, que sí puede dar algún otro tipo de sintomatología, pero hasta el momento eso es lo que se sabe de Omicron. Y a nivel laboratorio, ¿cómo se sabe que es esta variante? Bueno, esta variante, como cualquiera de todas las otras variantes que se detectan, llevan de un proceso, de un estudio, en el que primero se tiene que hacer un PCR. Cuando se hace el PCR, se determina si el paciente es positivo o negativo. Si el paciente es positivo y tiene una cantidad de carga viral mínima, como para poder empezar a estudiar con qué tipo de variantes está infectado el paciente, ahí se puede avanzar a esa segunda etapa, que se llama la etapa de secuenciación del virus. Este tipo de estudios se hacen solamente a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de investigación y no como una cuestión de rutina en los laboratorios. No es que un paciente viene al laboratorio y le da positivo y te dice quiero saber qué variantes hay que uno le puede hacer una secuenciación. Sí se puede hacer toda la gestión para ver si el caso amerita de que se haga lo que es la secuenciación genética. Este estudio de secuenciación genética es un estudio más complejo que se determina de cómo está conformado el virus genéticamente y a partir de ahí, con los distintos patrones que existen previamente, se los va comparando para decir, bueno, pertenece a la variante alfa, a la variante beta, gamma, delta, ómicron o todas las otras que están circulando. Vuelvo a decir, uno puede hacer las gestiones para ver si el caso amerita para hacer ese paso de secuenciación. ¿Qué ameritaría? Por ejemplo, si hoy viene un paciente que llega desde Sudáfrica y da positivo un PCR, bueno, seguramente se lo va a querer estudiar para ver si justamente es portador de la variante ómicron.